La pobreza está al centro del Evangelio. Si quitáramos la pobreza del Evangelio, no se entendería nada del mensaje de Jesús. Así lo dijo el Papa en su homilía de este 16 de junio por la mañana. Cuando nos ayudamos a los pobres, no hacemos cristianamente obras de beneficencia. Esto es bueno, es humano. Las obras de beneficencia son cosas buenas y humanas. Pero esta no es la pobreza cristiana que quiere Pablo, que predica Pablo. La pobreza cristiana es que yo do del mío, y no del superfluo, también del necesario, al pobre, porque so que él me arriesga. ¿Y por qué me arriesga el pobre? Porque Jesús ha dicho que él mismo es en el pobre. Esta es la teología de la pobreza. Esto es porque la pobreza es al centro del Evangelio, no es una ideología. Es proprio este misterio, el misterio de Cristo, que se ha abbasado, se ha humillado, se ha impoverido para arriesgarlo. Entonces, así se capisce, porque la prima de las beatitudes son los pobres de espíritu. Es decir, ser pobres de espíritu es ir a esta estrada del Señor. La pobreza del Señor es que también se ha abbasado tanto que ahora se hace pano para nosotros en este sacrificio. Continúa a basarse en la historia de la Chiesa, en el memorial de suya pasión, en el memorial de suya humillación, en el memorial de suya humillación, en el memorial de suya abbasado, en el memorial de suya pobreza. Y de este pano, Él nos arriesga.